Gente, acabo de alcanzar los 80 millones de experiencias en el juego y vengo a traerles una guía de cómo ganar experiencias rápido Listo gente, como ya les había contado al inicio del vídeo, acabo de alcanzar los 80 millones de experiencias en el juego Y pues ha sido un largo proceso, la verdad que le he metido bastante punch a esto Son 80 millones, es prácticamente, bueno, es 4 veces un nivel 40 en una sola cuenta Porque para alcanzar el nivel 40 solo necesitas 20 millones Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es, les voy a mencionar todas las formas en las cuales uno puede obtener experiencia Todas las formas posibles y de ahí vamos comentando un poco y finalmente con los consejos Que es lo que yo aplico en el día a día Actuar un Pokémon te da 100 de experiencia Si lo atrapas con bola curva te da 10 de experiencia más Y depende del tiro como lo logres Si es por ejemplo un buen tiro, tiro bueno te da 10 de experiencia más Si te da un tiro genial, 50 de experiencia más Y un tiro excelente, 100 de experiencia Ahora, que si atrapas al Pokémon al primer tiro Te da 50 de experiencia más Sin embargo, si es que el Pokémon se nos escapa Son igual 25 de experiencia Igual estamos ganando algo Así le hayamos tirado la bola cuantas veces sea Y se escapa el Pokémon, 25 de experiencia Yo siempre apunto en el día a día a todos los Pokémon que atrapo Al menos atraparlos en genial Si es necesario, le tiro bola Super Bowl, la azulita O si no, vaya Frambu Dependiendo de que tanto se me sea necesario Y con ello lo que busco es atraparlo, como les digo, al primer lanzamiento Cosa que si me llevo, son 210 de experiencia 100 por la captura 10 de la bola curva 50 por el tiro genial Y 50 por capturarlo con la primera bola que le lanzas Es decir, 210 Algunos me salen ya con tiro excelente de frente Por ejemplo, el giro creo que está saliendo un montón También de frente con tiro excelente Me da 200 de experiencia Al igual que todo Ya con la práctica he dominado tirales excelente Incluso con una sola mano Porque como saben, yo juego con bicicleta Entonces, me sirve un montón Porque son 260 de experiencia Ahora, que si tengo huevito de la suerte activado Ya no son 260 Son 520 En el caso de que sea con tiro genial Y la primera captura serían 200 y 420 en total de experiencia Imagínense si esto lo multiplicamos Por todos los eventos que han habido De doble experiencia, triple experiencia por captura Dependiendo en este año A lo largo han habido al mínimo Dos eventos de doble O algún bonus de experiencia por las capturas Entonces, hay que aprovechar muy bien todo eso Por atrapar un nuevo Pokémon son 500 de experiencia Si le pones huevito a la suerte Naturalmente son 1000 de experiencia Y ahora que se viene a la cuarta generación Vamos a tener un montón de registros No sé la verdad cuántos Pokémon vienen con la cuarta generación De la región de Sina Pero, o sea, de todas maneras ahí suma un poquito Ahora vamos con los bonus de las primeras capturas del día Del día 1 hasta el día 6 La primera captura del día te da 500 de experiencia Fijo, asegurado Y ya cuando estás en el séptimo día La primera captura de ese séptimo día Te da 2000 de experiencia Si me acuerdo si 2000 de experiencia Normalmente yo no le pongo huevo al inicio de todos los días Pero sí al séptimo siempre le pongo huevito Porque es un bonus de 4000 de experiencia Que viene a ser un equivalente de... 16 Pokémon Vienen a ser 16 Pokémon con tiro excelente Si es que le aciertas con 260 de experiencia Cuando inclusión es un huevo de 2 kilómetros Te da 500 de experiencia Cuando inclusión es uno de 5 kilómetros Te da 500 de experiencia Cuando inclusión es uno de 10 Te da 1000 de experiencia Esto con huevito también suma Porque por ejemplo Cuando yo lo que normalmente hago En el día a día Es juntar al menos huevitos de 5 Y los inclusión todos juntos Y aprovecho Y antes de inclusión Siempre el tío huevito Y todos estrellas Para aprovechar el bonus de polvo estelar Y el bonus de experiencia Por girar una Poké Parada Te da 50 de experiencia Yo al día Giro No sé Pues 150 150 200 Poké Paradas al día Y por girar las de gimnasios Te da De 25 a... 125 Si De 25 a 125 Puntos de experiencia Por girar un fotodisco de gimnasio La forma en la cual Por lo general adquiero En el día a día Experiencia Es atrapando Pokémon Pero también otra forma Indirecta de ganar experiencia Es girando Poké Paradas Y eso nos ayuda un montón Ahora Las raids Y aquí viene un dato también Bien interesante a tomar en cuenta Las raids de nivel 1 Te dan 3000 de experiencia Las raids de nivel 2 Te dan 3500 Las de nivel 3 Te dan 4000 Las de nivel 4 Bueno Hasta las de nivel 3 Tú de repente puedes hacerlas solo O de repente con compañía De una sola persona Las de nivel 4 Si ya necesitas un poco de ayuda Y te da 5000 de experiencia Y finalmente Las raids de nivel 5 Las raids legendarias Te dan 10000 de experiencia Mi consejo aquí Es de que Si es que tienes Dos raids de nivel 5 cerca Que van a exclucionar las dos En menos de 30 minutos Aproveches ese tiempo Y pongas un huevito Yo lo que suelo hacer siempre Es por ejemplo Entro a la sala Y más o menos Cuando ya faltan 20 segundos 20 segundos 15 segundos Para que comience la raid Activa el huevito Para sacarle el máximo provecho Con un huevo Si haces dos incursiones de nivel 5 Te da 40000 de experiencia Porque son 20000 por 2 Cuando he optimizado ya tiempos Y he tenido la oportunidad Porque he tenido las raids a la mano He hecho incluso hasta 4 raids En esta semana he hecho Dos veces Cuatro raids con un solo huevo Y eso es 80000 de experiencia Si nos vamos a la experiencia En cuanto a los gyms Cuando tu derrotas a un pokemon Te da 100 de experiencia Y contradictoriamente Cuando derrotas a todos Te da solo 50 O sea ya te dio 100 por cada uno Si es que hay 6 Son 600 Más los últimos 50 Son 650 Por derrotar a todos los pokemon Pero de repente Debería ser un poquito más Eso si es algo Que yo cambiaría en lo personal Pero ahorita como estamos comentando Pues 100 por cada pokemon que derrotas Y 50 por haber derrotado a todos Y por último Y lo más importante Es lo que ya ha venido Con los niveles de amistad Por cada nivel de amistad Que son hasta el nivel 4 Te da un montón de experiencia Prácticamente por ejemplo Por agregar a un amigo Y enviarle un regalo Y que en ese momento lo abra Son 3000 de experiencia Es un montón sinceramente Porque es 3000 de experiencia En menos de 5 minutos Si le pones huevo de la suerte Que normalmente uno le pone huevo de la suerte Cuando agregas a un amigo Para que te haga el regalo Pero son 6000 de experiencia al token Cuando alcanza el nivel 2 Te da 10000 de experiencia El nivel 2 lo alcanzas con 7 días De interacciones No necesariamente continuas Pero tienes que acumular 7 interacciones Con ese nuevo amigo Con ese entrenador nuevo Ahora Lo interesante viene a partir De los corazones Cuando alcanzas 3 corazones Y 4 corazones con ese entrenador Cuando alcanzas 3 corazones Te da 50000 de experiencia Y ahí si Fijo, fijo, fijo Le tienes que poner Su huevito de la suerte Porque con huevito de la suerte Te da 100000 de experiencia Hay gente que acumula No sé, pues 4, 5 o más Incluso he visto gente Que acumula hasta 20 amistades Ahí que están ya Que le falta solo una interacción Y abre todos los regalos De esas, ponte No sé, pues 10 personas Y con cada una Ya vas a alcanzar el nivel 3 Los abres con un huevo Es así por abrir esos 10 regalos Para alcanzar el nivel 3 de amistad Con cada uno de esos entrenadores Estás ganando un millón de experiencias Porque son 100000 por cada uno Por 10 Un millón Menos de cuánto ¿Cuánto te demoras en abrir 10 regalos? 5 minutos Eso creo que lo hizo Peter de Perú En uno de sus videos 2 millones de experiencias 5 minutos, me parece En menos de media hora No recuerdo el título Pero ahí también se los voy a dejar Para que se sorprendan un poco Del poder de la amistad Y cuántas experiencias puedes adquirir Bien rápido Y finalmente ya pasaron Más de 3 meses Para poder alcanzar El último nivel de amistad Que es la amistad sin igual Para la cual necesitas 90 días De interacciones con ese entrenador Te da 100000 de experiencia Que es una barbaridad 100000 de experiencia Es como si hubieras hecho 5 raids Con huevo todas gratis Solo por abrir o enviar regalos Y con huevito Esto da 200000 de experiencia Yo actualmente En el juego tengo Más de ¿Cuántos tengo? Creo que ya casi 70 Ultra amistades Y de las amistades sin igual O sea con 4 corazones tengo No, recién acabo de llegar a 10 Me parece, estoy llegando a 10 Ahí le voy a poner 7, 8 tengo Esas son todas las formas de poder ganar experiencia Que hay disponibles en el juego Y ahora de las que yo más aprovecho En el día a día Es que como les había comentado antes Usar un huevo de la suerte Cada vez que encuentro mínimo Dos raids de nivel 5 juntas O que estén cerca Para poder aprovechar la experiencia Ahí son 40.000 de experiencia Por ejemplo yo ahorita estoy por irme A un dióxido A atrapar mi primer dióxido Ojalá que no cancelen el pase Falta menos de 20 minutos Y pues de ahí nomás 8 minutos después por allá Hay otra incursión de nivel 5 Y ahí son 40.000 de experiencia Otra cosa que hay que aprovechar también bastante Son todos los eventos de experiencia Que se promocionen en el juego Que se activen en el juego Y no necesariamente por captura Por ejemplo Uno que yo me acuerdo que aproveché muchísimo Con el que subí de 33 millones A 39 millones No, más incluso 40 millones y algo Fue la primera vez que dupliqué O sea que alcancé El nivel 40 por 2 Me acuerdo que fue el de El de la Adventure Week La semana del aventurero Que te daba 10 veces más experiencia Por cada parada nueva que girabas Y esa vez me acuerdo En esa semana O los días que duraron Me fui Pucha, pues por lugares Que yo nunca había pasado Porque paradas nuevas Virgenes por todos lados Y al día sacaba un montón de experiencias Sacaba un millón y medio Un millón Dependiendo que tanto jugaba A veces me acuerdo que llegaba 8 o 9 de la noche a mi casa Me iba Me ido a lugares lejísimos Donde nunca había entrado a jugar Pero, o sea, aproveché el evento La idea era aprovechar el evento Juegaba con huevito Y aprovechaba todo el evento Eso fue por girar porque paradas También hay otros bonus Por ejemplo, el del Ultra Bonus El primer bonus que fue con el Safari Zone Con el Safari Zone de Dormus Era doble de experiencia por cada ride Es decir, 40 mil si es que lo hacías con huevo Te daba triple experiencia por captura Me parece que también era triple experiencia por eclosión de huevo Entonces, como les digo, es cuestión de aprovechar todos los eventos que hay Y también tener en cuenta ¿En qué consiste puntualmente? ¿Por qué cosas te dan el bonus de experiencia? Porque yo me acuerdo Durante el 2017 Los bonus de experiencia No eran tantos eventos como han habido en este año 2018 Que ya estamos por cerrar Pero... En el 2017, por ejemplo, era doble experiencia Y era doble experiencia para todos Era... Y no había triple experiencia Nunca hubo un triple experiencia A partir del 2018 empezaron a haber los triples de experiencia Pero eran por cosas puntuales Otro de los consejos también Es de que hagan evoluciones masivas Con un huevo de la suerte Te alcanza aproximadamente para 60 a 70 Evoluciones de... En 30 minutos Cada evolución Como ya lo había mencionado Te da 500 de experiencia Con huevo de la suerte Es 1000 de experiencia Y si por cada evolución Que te da 1000 de experiencia Tú haces 60 Ponte, vamos a ponerle 60 En media hora Son 60.000 de experiencia que estás ganando Antes yo me acuerdo que acumulaba un montón de caramelos Y cuando tenía una cantidad O sea, ya de 60 para evolucionar Evolucionaba todo Pero ese era hasta el 2017 Que había eventos para... Que te daban doble experiencia por evolución En este año 2018 No recuerdo que haya habido uno Porque si no yo lo hubiera aprovechado En todo caso Si es que ha habido alguno Ha sido de repente enero, febrero Espero lo haya porque tengo un montón de caramelos Por ejemplo De Snowball tengo ya 12.000 caramelos De Jiu Tengo 10.000 caramelos Y... En cuanto a esto O sea, es cuestión de juntar caramelos Y hay 5 Pokémon que son Los que uno debe buscar siempre Y meterle en piña Cada vez que los capturas Que son... Pidgey... A ver, en orden de la Poké Vamos a ver si es que me acuerdo Pidgey... Caterpie... Wigum... Wismur... Y... Wimbus... Que son 3 gusanos, un pájaro Y el otro no sé qué cosa es Todos estos 5 Pokémon te dan... Si es que los atrapas con piña Te dan 6 caramelos Y para evolucionarlos Solo necesitas 12 caramelos Es decir, con que captures 2 con piña Ya tienes para evolucionar 1 Y... Conviene un montón Porque es el que... Son los 5 Pokémon que te piden menos caramelos Para poder evolucionar Y con los que puedes hacer más evoluciones masivas Y eso ha sido todo para este vídeo, amigos No hay gran secreto Es cuestión de aprovechar el día a día No lo he mencionado antes Pero... Al menos en este vídeo, pero en otros vídeos sí Es que pónganse una meta Normalmente hago 300 capturas al día Y me sirve un montón Porque ahí gano experiencia y polvo estelar Si es que hay, como les digo Incursiones juntas de nivel 5 O una de nivel 5 y una de nivel 4 También póngale huevito Porque ahí están sumando experiencia Yo normalmente en el día a día Antes de la amistad Hacía aproximadamente 70.000, 80.000 de experiencia Y ahora con la amistad Que siempre tengo una amistad Algún nivel para subir Sea 2 corazones 3 corazones, 4 corazones Puedo subir desde 150.000 hasta 400.000 500.000 en un día Por ejemplo, mañana tengo Para subir una amistad a nivel 4 Y dos amistades a nivel 3 Entonces ahí, ¿cuánto es? 400.000 de experiencia Imagínense que hagan, no sé Pues dos o tres rides Son 460.000 de experiencia Más las capturas que hagan También te suma un montón Nuevamente, les repito Es cuestión de que Aproveche y maximicen sus tiempos Y que se pongan una meta Para poder aprovechar y ganar más experiencia Eso ha sido todo de mi parte, amigos Para este vídeo Espero les haya servido Me ha costado, como les digo Muchísimo, alcanzar esos 80.000.000 de experiencia Ya van a ser dos años Que vengo jugando A esto no comencé jugando Desde que salió el juego O desde que estuvo disponible Aquí en Latinoamérica Yo comencé un 31 de octubre Que... Ya les voy a contar por qué Empecé a jugar Fue algo bastante curioso Pero eso lo voy a reservar Para con alcanzar los 100.000.000 Tampoco quería mostrar mis medallas Porque es algo que... Hay cositas que estoy reservando Para los 100.000.000 Para ser un tipo especial O algo así No soy el único que alcanzó Los 80.000.000, eso sí Conozco gente Que camina sus kilómetros diarios No los conozco De repente en persona Que juegan un montón Pues no cada uno tiene su método Para jugar Si les ha gustado el video Por favor apódenme con un like Y no olviden suscribirse también Pueden seguirme En mis redes sociales Como ProSilverGo Tanto en Instagram Como en Twitter Para que se mantengan informados De todas las noticias De Pokémon Go Que suceden al momento Y ya nos vemos Chau